Oigan, y pues en ese momento me encuentro aquí en la estación central de trenes de Zurich Porque trajeron los nuevos trenes, así que ya van a funcionar Bueno, hasta el siguiente año, en el verano del siguiente año ya van a funcionar Porque todavía tienen que hacerles pruebas y todo Pero los trajeron aquí a la estación para que uno los pueda conocer por dentro Y ver cómo van a ser las diferencias Miren, aquí a mi izquierda, por ejemplo, contamos con lo que es el tren anterior Este es el que está en funcionamiento Esos van a seguir funcionando, pero bueno, trajeron trenes nuevos Este, por ejemplo, que está aquí a mis espaldas, este negro, ya es nuevo Y este va a ir de Zurich a Milano y a Boloña y hasta Genova Y es un tren así de que va rápido, 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 rápido Entonces va a ser menos tiempo que los trenes normales Entonces esa es la novedad que trae este tren Y de igual forma creo que allá hay otro que va a llegar hasta París O una cuestión así, ahorita les digo bien el chisme Entonces pues vamos primero a ver si nos podemos subir a este Y si se los puedo enseñar por dentro ¡Acompáñenme! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video